Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Beto de Smile and Shoot y bienvenidos a otro video. El video del día de hoy va a ser un tag que encontré en internet. Pues no. Me estoy jugando. Se me hizo como un tag muy interesante ya que... Pues es el tag del youtuber pequeño y pues yo soy youtuber pequeño, entonces pues lo voy a hacer nada más porque quiero. ¿Tienes alguna manera especial de saludar a tus suscriptores? Pues creo que la manera... ¿brada? Creo que la forma que tengo de saludarlos es con el hola amiguitos, ¿cómo están? Y no tienen nombre ni nada, entonces pues es esa. ¿Cómo defines tu canal en pocas palabras? Pues yo siento que mi canal es como que un poco random, pero para crear conciencia, ¿no? Algo así porque... O sea, los temas de los que hablo son como que muy profundos, bueno, algunos. O sea, como que la finalidad es alegrarte el día, aunque varios de mis videos son como que un poco deprimentes. ¿Por qué empecé en YouTube? Si quieren saber más de por qué empecé en YouTube, en la descripción dejo el video de por qué empecé en YouTube. Ya ahí son como muchos minutos donde pueden ver el por qué empecé. Si tienen huevo de verlo, la respuesta corta a todo eso sería... Creería el que era una persona muy tímida, no tenía muchos amigos y quería que todo el mundo me conociera. ¿Cuál es tu meta en YouTube? Pues mi meta en YouTube es ser famoso. Por eso empecé, porque quería que todos me vieran. O sea, la verdad es porque me gusta, es algo que siempre me ha gustado hacer videos para internet. Bueno, no para internet, sino que simplemente el hacer videos es algo que siempre me ha gustado. Siento que mi meta sería como que mejorar en el aspecto audiovisual. Mejorar las técnicas de grabación, de edición y todo eso, mejorar un poco más. Y si se puede de paso la fama, también. ¿Crees que tu proporción, tiempo del canal, videos subidos y subs es la correcta? Yo creo que no. La verdad siento que mi canal está muy, muy bajo en subs y en vistas y todo eso para... O sea, no puedo decir la calidad de mis videos, porque yo creo que mis videos todavía son muy equis. Pero para el esfuerzo que yo le pongo a algunos videos y espero que lleguen a más gente de la que no llegan... O sea, sí como que es medio triste, ¿no? Por eso siento que mi relación subs, tiempo y todo eso, pues no es la correcta. Además porque, o sea, sí tengo varios videos que neta... O sea, la mayoría yo siento que no compiten con videos chidos, pero tengo varios que digo... O sea, si lo subo otro vato, más famoso que yo, va a llegar a ¡pum! un chorro de gente y lo van a compartir por todos lados y todo eso. Pero, pues como soy yo y no soy nadie, pues nadie lo comparte, ¿no? Esa es como que mi... mi idea y lo que me entristece un poquito. ¿Alguna vez has querido dejar de hacer videos porque no crecen tan rápido como esperas? No el querer dejar de hacer videos porque, pues en sí, yo los hago porque me gusta. Es como que mi hobby, mi pasatiempo, algo que hago cuando no tengo nada que hacer y así. Entonces no puedo decir que es como mi trabajo o algo así porque, pues, ni gano nada. O sea, sí me he llegado como que a agüitar, así como que estar medio tristón de que, pues, mis videos no tienen la respuesta que yo deseo. Y, como que, o sea, el... me da el... pues ya no hacer... ya no echarle tantas ganas porque, pues, según yo pierdo, pues, tiempo esperando hacer algo que le gusta a todo el mundo y que a la mera hora, pues, a casi nadie le gusta. Pero, al final termino pensando en el, güey, pues, si me gusta a mí, ¿qué más da que le guste a las demás personas, no? Entonces, pues, termino echándole todas las ganas del mundo al video para que, pues, me termine gustando a mí y así lo subo. Porque, es la neta, si un video no me gusta cómo queda, no lo subo. Si este video no me gusta cómo queda, nunca lo van a ver. ¿Crees que te curras más los videos que otros youtubers más grandes de tu misma categoría y por qué? Eh, no sé qué es curras, porque las preguntas las saqué de una youtuber, ah, es española, por cierto. Y no sé qué es curras, pero, pues, lo vamos a buscar. Según Wikipedia, curras es trabajo especialmente en el que se desempeña un puesto bajo o poco calificado. No lo entiendo, amiguitos. ¿Crees que te curras más los videos? Supongo que es como que crees que te desempeñas más en los videos que otros youtubers más grandes o algo así. Y, pues, la neta, siento que muchos de mis videos, bueno, no muchos, pero algunos de mis videos sí están como que a nivel de ser videos chidos. O sea, que se pueden volver viral y todo el mundo los puede ver y decir, güey, este video está bien hecho, tiene buen audio, buena iluminación, buena imagen, buena idea, buena estructuración, buen todo. Entonces, pues sí, o sea, siento que tengo bastantes videos chidos, pero igual tengo uno que otro que es como de, güey, no, está súper aburridísimo. No sé para qué lo subí, nadie lo va a ver, a nadie le va a gustar y a nadie le guste, pero así es esto. Hay videos buenos, hay videos malos. ¿Qué crees que le falta a tu canal para crecer más? Siento que para crecer más le falta difusión. Consejo que darías a otros canales más pequeños. Si vas a empezar en YouTube, que sea porque te gusta, que sea por diversión, no lo quieras ver como un trabajo o algo así, porque, pues, la neta, pueden pasar años y no más, no vas a ver ni un solo peso. Si lo haces por diversión o por hobby y todo eso, puta, el tiempo se te va bien rápido, te vas a divertir haciendo esto. Vas a pensar, no sé, pues a lo mejor en unos 3, 4 años que veas tus videos vas a decir como de, güey, ja, 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 que estúpido estaba, ¿no? Pero pues va a ser como un recuerdo lindo. Si quieres crecer rápido, pues hay que ser constantes, ¿no? Creo que la constancia es algo chido, pero, pues, igual, somos youtubers pequeños, ¿no? Vale madre si somos constantes o no. Entonces, pues, X, pero un poco de constancia estaría bien. Porque tampoco hay que pasarse de verga y dejar dos meses sin subir video, porque, pues, güey, no mames, o sea, ¿para qué me suscribo a tu canal si estás subiendo videos cada 3, 4 meses, no? ¿Pese a ser un canal pequeño, tienes ya algún hater o fan fiel? Haters no sé si tenga, la verdad yo creo que no. ¿Y fan? Si tengo algún fan fiel, pues, tampoco, ¿no? Mira mis comentarios y todo eso, son mis amigos los que comentan. Entonces, creo que no tengo ningún fan todavía. ¿Con qué canal grande te gustaría hacer una colaboración y por qué? Me voy a ir muy, muy lejos, amiguitos, pero el primer canal con el que me gustaría colaborar es Devin Supertrump. O sea, fue como que de los canales que me inspiró a regresar a YouTube a seguir haciendo videos. O sea, en este canal al principio era el detrás de cámaras, porque Devin tenía su canal de detrás de cámaras y su canal principal. Y ahí está, para que no me vea. En el canal principal, los videos que tienen son como los que yo tenía en mi canal principal, que creo que ya no es el principal porque ya ni lo uso. Pero sí, o sea, él era como que mi más grande inspiración. También con Casey Neistat, que se me hace como uno de los vloggers más chingones que existe en el mundo universal. O sea, su estilo, sus producciones en las películas que hace, todo es muy buena. El ritmo que tienen sus vlogs, todo, me encanta. Justin Escalona, es buenísimo haciendo vlogs. Y con, a ver, no sé, es que voy, que habla en español casi no. O con Itzan y Señor Z también, esos weyes putas, se las rifan en la edición. Ah, puta madre, pinche pan entero de mierda. Cómo me cae, siempre pasa alguien a interrumpir mis vlogs. Pero bueno, sigamos. ¿Tres canales pequeños recomiendas? Marca como canales pequeños, canales con menos de 10 mil subs. Entonces, pues los canales pequeños que conozco, si bien, son de mis amiguitos. Y, pues los más cool que conozco es, por ejemplo, el de Roy Tobón, ese wey neta, no sé por qué no tiene más subs. Se merece muchísimos más subs ese wey. Tiene edición, tiene contenido, tiene todo su video. Otro es Leo, de Te Masturbo. Igual, sacan cada sketch cagadísimo que te mueves de risa. Súper bien hechos, todo súper bien planeado. Pero no suben videos. Bueno, ya no he subido videos. Y, por último, el de Yamil Rex. A Yamil le pone mucho feeling, igual a la edición. Igual algo malo, pues no sube videos, el cabrón, ¿no? Pero podemos ver su trabajo en videos de youtubers grandes. Ah, todos los canales que estoy mencionando los voy a dejar aquí en la descripción. Por lo menos los canales pequeños, porque los grandes creo que, pues la mayoría los conoce. Y si no los conocen, pues nada más tienen que escribirlo en el buscador y solito aparecen. ¿Y cómo despido mis videos? Pues mis videos los despido con... Si les gustó el video, denle like, comenten qué les pareció y suscríbanse al canal. Ya que de esa manera es como estos videos se pueden seguir manteniendo. En algún lugar de la pantalla estarán apareciendo en mis redes sociales para que se suscriban y me siguen y vean todo lo que hago el día a día. Esa parte del final creo que la acabo de inventar. Y bueno, eso ya es todo, amigos. Lo que acabo de decir. Y... Ya, espero que les haya gustado. Bye. Ni un poquito. Ahí está.